Del 29 de septiembre al 3 de octubre se realizará en el Centro Comercial Mayales Plaza el gran aule de libros, en donde encontrarás ejemplares desde 5 mil pesos. Este aule lleva realizándose ya varios años en el mercado a nivel nacional con el objetivo de incentivar el bello hábito de la lectura. Es organizado por Dislectura, una biblioteca, librería ubicada en Bogotá. Pues aquí la particularidad que tiene es que pueden obtener libros a muy bajos costos desde 5 mil pesos. Bueno, esta oportunidad la vamos a realizar aquí en Valledupar. Los esperamos a todos con los brazos abiertos. Aquí podemos encontrar diversos géneros de las personas que les gusta el romanticismo, el drama, la ficción, la comedia. También encontramos libros de autoayuda, infantiles, de cocina, todo lo que es relacionado también al tema de mascotas. Hay una gran variedad de libros. Además que contamos con colecciones literarias extraordinarias desde 30 mil pesos. Bueno, los otros libros son, hay libros desde 5 mil pesos. O sea, la idea es que todos puedan adquirir un libro y pues lograr, digamos, tener esos conocimientos que nos aportan ellos a nosotros. También cabe resaltar que estos libros son nuevos y originales. Este es un evento intolerante. O sea, se realiza, como ya lo había dicho anteriormente, en todo el país. Pues Valledupar nos ha abierto las puertas, nos ha brindado ese espacio en los diferentes centros comerciales. Entonces, Valledupar se ha caracterizado por ser una ciudad donde a las personas les gusta la lectura, aunque no parezca, pero sí les encanta la lectura. Si no, que han tenido como el inconveniente, digamos, de los costos. Entonces, principalmente, hemos decidido venir acá. Es para que las personas no pierdan esta oportunidad de poder adquirir un libro que les gusta. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa llega a su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su cajada, sus huevos, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69 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 Gracias por ver el video.